Muy buenas tardes, estamos en el Registro Público de la Propiedad en Acapulco, Guerrero. Es una institución muy fuerte porque atiende a las dos costas, ¿verdad? Atiende una buena parte del Estado de Guerrero y es una oficina muy importante, siendo una de las ciudades más grandes del Estado de Acapulco, Guerrero. Quiere hacer que nos informara, señor, del excelente trabajo que están haciendo en cuidar el patrimonio de las familias y de los ciudadanos aquí en esta entidad. Sí, así es. Mira, nosotros, desde que llegamos aquí al cargo que nos asignó el señor Gobernador, hemos estado trabajando tendientes a mejorar el servicio, sobre todo. Y porque, pues bueno, nuestra función es poder proporcionar seguridad y certeza jurídica a las inscripciones que se realizan. Hoy encontramos un rezago muy fuerte de casi 800 escrituras de Infonaví lo cual no permitía al Instituto Infonaví, que es la dependencia que otorga créditos de vivienda a las personas de bajos recursos, poder otorgar más créditos. Entonces, trabajamos duro por instrucciones del señor Gobernador en poder apoyar a esas personas que ya tenían otorgados esos créditos para poder sacar ese rezago y que el Instituto Infonaví pudiese seguir otorgando esos créditos. Un rezago que ya a los 100 días de gobierno del señor Ángel Aguirre Rivero ya pudimos quitarnos ese rezago y se están trabajando con los siguientes créditos que Infonaví ya está en pos de otorgar. Fue una cuestión ardua porque sí trabajamos a marchas forzadas, pero logramos abatir ese rezago y estamos trabajando ahorita en lo que va a ser en un futuro un nuevo registro público, lo que es los temas de modernización que el señor Gobernador muy atinadamente ya ha instruido para que sigamos con los trabajos sobre todo para poder prestar un mejor servicio al usuario y no que es quien viene y paga por esos servicios. ¿Cómo se encuentra la cobertura de aquí del registro público de la propiedad en la región de la Costa Chica y la Costa Grande? Fíjate que hemos encontrado, haciendo un análisis, nosotros tenemos trámites arriba de 6 mil trámites mensuales. Nosotros estamos ahorita cumpliendo con todas esas solicitudes. Hoy que se sale en periodo de vacaciones, estamos con certificados de libertad de gravamen de 3 días en término. Antes se tenían 5 días, hoy los entregamos en 3 días. En escrituras públicas también, antes traían un rezago de 2 meses, hoy ya estamos a un mes en cuestión de cumplir la entrega de los testimonios. Pues creo que estamos avanzando, ¿no? Esa es la instrucción que nos pidió el señor Gobernador y estamos ahorita tratando de darle el mejor servicio al usuario. Pues señor, esto, todo lo que nos acaba de decir, pues es importante. Algo que quisiera decirnos que se nos haya pasado el trabajo que ustedes vienen realizando y pues hago aclaración que su trabajo es muy importante porque estamos hablando de una buena parte del patrimonio en el Estado de Guerrero. Sí, claro, un patrimonio que es para nosotros importante poder darle certeza y seguridad pública a las personas que adquieren con mucho esfuerzo su patrimonio. Estamos tratando de que se cumplan tiempo y forma con ello para que cada uno de ellos, quien adquiere una vivienda, pueda tener su título debidamente inscrito. Y bueno, sobre todo decirles que estamos trabajando para prestar un mejor servicio. Queremos dignificar el trabajo que se lleva a cabo aquí en esta delegación. Sí, señor. En anteriores administraciones se han dado casos de corrupción cuando estaba el registro público en el Zócalo, ahora que ya lo cambiaron para acá. ¿Se han dado casos en estos primeros 100 días o cómo se está trabajando con la gente para evitar este tipo de situaciones? Nosotros ahorita en ese sentido lo que hemos hecho es bajar los tiempos de respuesta. Creo que antes se tardaban demasiado en entregar certificados. Hoy la meta que tenemos nosotros es tres días máximo para efectos de que no se dé esa situación y no se pueda prestar. Hasta ahora yo en lo personal no he recibido queja de corrupción del personal. Creo que hemos trabajado bien. Pero bueno, yo invito a las gentes que cuando se dé una situación de ese tipo, yo estoy aquí y con mucho gusto atenderé la queja. Y le daremos el curso que se debe de llevar. Señor, ¿alguna invitación para los acupunqueños o las personas que viven en las regiones de la Costa Grande y la Costa Chica? Estas dos semanas, este periodo ocasional de verano, ¿van a seguir abiertas las oficinas? Vamos a, nosotros vamos a tener guardias, no vamos a trabajar al público en general. ¿Por qué? Debido a que el personal con que contamos es personal basificado y no podríamos darle respuesta inmediata en la forma en que se requiere. Entonces, para esos efectos solamente vamos a atender asuntos internos, como son los juzgados de distritos que no van a estar, que están laburando, pues vamos a atender nada más algunos requerimientos de ellos. Pero por lo otro, pues hasta el día de regreso de vacaciones. Señor, muchísimas gracias por esta entrevista, pues ya lo único que le pediría por favor para nuestro público que reconocerlo, su nombre y cargo. Sí, cómo no. Cindy González García, soy delegado del registro público en Acapulco, región Costa Chica y Costa Grande. Muchas gracias.